Aquí está, esta es la imagen del día que le está dando la vuelta al mundo. El recién posesionado senador Antanas Mokus en un acto de protesta por la patida del Congreso y su falta de atención a los líderes sociales que reclamaban por los asesinatos de sus compañeros se volvió a bajar los pantalones como hace 25 años en la Universidad Nacional frente a unos estudiantes rebeldes que tampoco debatían con respeto como hoy en el Congreso. La mayoría no entendió el gesto y después de la sorpresa criticaron ácidamente al profesor.